Estoy a punto de estar en la mar Y se piensa me siento en vida Ya no quieres pensar Pero me moloro en la vida Cuando te tengo que amar Cuando te acerque te da No, no sé quién me desongerá Siempre vas a dormir por mí Y mi corazón es morir No se pierde el sol se va, se va a la volanza, de volver a la lola, el restaurado. El restaurado. No podía resolver, resuelto este problema, y no se pierde mi afecto, para ver la procesa de la lola, el restaurado. No se pierde el sol se va, se va a la volanza, de volver a la lola, el restaurado. No se pierde el sol se va, se va a la volanza, de volver a la lola, el restaurado. No se pierde el sol se va, se va a la volanza, de volver a la lola, el restaurado. No se pierde el sol se va, se va a la volanza, de volver a la lola.